Se dará lectura a la notificación del definimiento de fallo, firmado por el ingeniero Salvador Hernández Ayala. Hago referencia al acto de presentación y apertura de proposiciones de la Administración Pública Nacional Número LO-00-000979-E12-2019, relativo al trabajo de reconstrucción del puente Petral 5, ubicado en la carretera Bíblica de Matamoros y Olímpides de Estado de Puebla Oaxaca, kilómetros 177 a los 600 en el Estado de Puebla, en las cuales se estableció que el fallo de procedimiento de contratación se haría comunicado el día 8 de marzo de 2019 a las 13 horas. En la sala de juntas de La Capilla, ubicada en la carretera Federal de Puebla Santa Ana, Número 11403, Colombia Industria del Conde, Código Postal 720019, Puebla, Puebla. Sobre el particular y con fundamento del artículo 37, fracción 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el penúltimo párrafo del artículo 61 de su documento, y con la finalidad de hacer un mejor análisis y revisión de las proposiciones recibidas, se tiene la necesidad de diferir la fecha establecida para el fallo antes mencionado, hasta el nuevo aviso en la sala de juntas La Capilla, ubicada en la carretera Federal de Puebla Santa Ana, Número 11403, Colombia Industria del Conde, Código Postal 720019, Puebla, Puebla. Con base en la presente notificación, agradeceremos contar con su participación en el evento de fallo en la nueva fecha. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un afectuoso saludo, ingeniero Salvador Fernando Sallana, director general. Muchas gracias.